Oración a la Divinísima Sangre de Jesús Divinísima Sangre, que brotas por nosotros, de las venas del Dios hecho hombre, desciende como rocío de redención sobre la tierra contaminada y sobre las almas a las que el pecado hace semejantes a leprosos. He aquí que yo te acojo sangre de mi Jesús y te derramo sobre la iglesia, sobre el mundo, sobre los pecadores, sobre el purgatorio. Ayuda, alienta, limpia, enciende, penetra y fecunda. Oh Divinísimo Jugo de Vida, que la indiferencia y la culpa no pongan obstáculos a tu fluir, sino al contrario, por los pocos que te aman, por los innumerables que mueren sin ti, acelera y difunde sobre todos esta Divinísima Lluvia, a fin de que a ti vayamos confiados en la vida, por ti seamos perdonados en la muerte, contigo vayamos a la gloria de tu reino. Así sea. Amén. Con esta oración, Jesús nos promete esto. Yo ofrezco mis venas abiertas a tu ser espiritual. Bebe. En esta fuente conocerás el paraíso y el sabor de tu Dios. Y ese sabor no te faltará nunca, si siempre sabes venir a mí con los labios y el alma lavados por el amor. Yo ofrezco mis venas abiertas a tu ser espiritual.